¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video dominguero. Si no me conoces, mucho gusto. Yo soy Tati Uribe y aquí tenemos un videíto nuevo los jueves y los domingos. Como pudiste ver en el título del video, hoy te voy a contar otra forma que está muy, muy chévere para ganar dinero por internet. La verdad es que me pareció diferente, innovadora y se podría convertir en una gran posibilidad para ti. Así que te voy a hablar un poquito de cómo funciona paso a paso. Debes estar bien atento para que no te pierdas absolutamente nada. Y recuerda que puedes suscribirte haciendo clic en la partecita de abajo donde dice suscribirse. Y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video. Y sin más rodeos, vamos a empezar con el video. El sitio web del que les voy a hablar se llama Bidu. Y es un sitio web donde puedes ganar dinero de tres formas. Como socio, como creador de contenido o como espectador. La plataforma será lanzada en enero del 2019. Yo te voy a explicar las tres formas de ganar dinero, pero como socio puedes empezar desde ya. De esta forma puedes empezar a registrarte, mirar bien cómo funciona y por qué no empezar tu negocio online a través de Bidu. Inicialmente te voy a explicar de forma general cómo funciona para que puedas entender cómo monetizarlo. Y es que Bidu es una plataforma donde nosotros, los creadores de contenido, podemos subir nuestros videos y cobrar por la visualización. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer un video, lo subo a Bidu y voy a cobrar un dólar para que una persona pueda ver mi video. Pero para yo tener la posibilidad de hacer esto, es decir, de subir mi contenido a Bidu y monetizarlo, necesito algo que ellos denominaron un Pro Channel o un Canal Pro. La proyección de Bidu es que entre más canales estén comprando y más canales haya, más costoso será el precio de ese Canal Pro. Entonces, en este momento lo que tú puedes hacer es volverte socio de Bidu y hacer una inversión muy pequeña. Entonces, ¿cómo funciona? Tú vas a pagar 10 dólares y por esos 10 dólares te van a dar 3 vouchers o códigos que son los que se van a convertir después en Pro Channels. En enero de 2019, cuando la plataforma se lance, va a haber un espacio que se llama el Marketplace y tú vas a poder vender esos Pro Channels a creadores de contenido como yo, que queremos ese espacio para monetizar nuestro contenido. Pero además, ellos nos dieron la posibilidad de que cada vez que tú hagas esa pequeña inversión con el link que yo te voy a dejar en la cajita de información, no solo te van a dar 3 Pro Channels por 10 dólares, sino que te van a dar 4 Pro Channels por 10 dólares y además te van a dar un código de referido. Es decir, tú puedes compartir este código de referidos con personas en tu Facebook, en tu Instagram, en tu canal de YouTube y por cada persona que haga esta pequeña inversión en los Pro Channels de Bidoo con tu código, tú vas a recibir un dólar y además un Pro Channel adicional. Recapitulando, con esta pequeña inversión vas a tener en total 4 Pro Channels. Yo te recomiendo que si tú eres un creador de contenido, dejes uno para ti para que puedas subir tu contenido y empezar a monetizarlo y vendes los otros 3. Pero entonces tú me preguntas, listo, ¿ya cuándo abra en el Marketplace donde yo pueda vender esos Pro Channels en cuánto los vendo? Durante los primeros días se empezará vendiendo entre 2.55 dólares o 10 dólares, dependiendo de esa relación de oferta y demanda, pero a medida que la aplicación avance se espera que los canales puedan ser vendidos en 20 dólares, 50 dólares y hasta 100 dólares. Entonces, si tú quieres, puedes esperar un poco más cuando ya haya varios creadores de contenido en la plataforma y los Pro Channels se valoricen y así puedes ganar mucho más dinero con una inversión inicial muy pequeña. La segunda opción para ganar dinero a través de Bidoo es si tú eres un creador de contenido o quieres empezar a vender tu contenido a través de Internet. Y no sé si te acuerdas que en un video pasado yo te conté que una de las formas de empezar tu negocio online sin mucho capital era creando un curso digital. Plataformas como Bidoo nos permiten hacer esto y realmente es muy muy bueno para ti porque, por ejemplo, si tú creas todo un curso con varios videos y son, no sé, 20 videos, las personas pueden acceder a cada video por un dólar o por lo que tú decidas que quieres cobrar por cada video y al final las personas van a tener un curso muy barato por 20 dólares o por lo que tú consideres que valga tu curso dependiendo de los módulos, de la duración, del contenido que vayas a tener en el curso, de cuánto te costó la producción y tú vas a poder monetizar ese contenido. Además, por ejemplo, otra de las formas súper chéveres de generar esa monetización de contenido a través de Bidoo es si tú tienes acceso a un contenido muy especial. Por ejemplo, si tú estás en el área de la salud y vas a hacer una cirugía explicando todo el procedimiento de forma muy detallada y es un contenido al que pocas personas tienen acceso, puedes cobrar a través de Bidoo para que las personas puedan ver tu contenido. Si, por ejemplo, tú tienes el plan de hacer una serie web y no sabes a qué plataforma subirlo, cómo monetizarlo, cómo podría ser más rentable, tú puedes ponerle el precio a cada capítulo y así empezarlo a monetizar. Y lo mejor de todo esto es que como ya el espectador está pagando una cantidad de dinero por ver tu video, no tendrá que ver anuncios para nada, así que bueno, también esto está muy muy bien con el espectador. Y finalmente, la tercera opción para ganar dinero es como espectador. ¿Y cómo funciona? La verdad es que está demasiado fácil. Te lo voy a explicar con un ejemplo para que nos entendamos mejor. Entonces, supongamos que yo creo un video y lo subo a Bidoo y por ese video yo voy a cobrar un dólar. Entonces, yo tengo un espectador que se llama Juan. Juan, resulta que cuando Juan pague un dólar por ver mi video, Bidoo le va a dar un link personalizado para que él recomiende mi video. Juan podrá recomendar mi video en cualquiera de sus redes sociales, como lo hacemos con otras plataformas de video, pero lo mejor de todo es que cada vez que una persona vea mi video a través de Juan, Juan se va a llevar el 25% de lo que vale ver mi video. De esta forma, cada que tú recomiendes un video, no solo vas a estar compartiendo contenido chévere con tus amigos y conocidos, sino que también vas a estar ganando dinero. Y obviamente, esto para el creador de contenido también es súper bueno porque ya va a haber muchas más personas que te ayudan a viralizar tu video y pues la viralización de un video en Bidoo significa mucho más dinero como creador de contenido. Yo espero haber sido lo más clara posible en este video. De todas formas, si tienes alguna duda o quieres investigar un poquito más de este método tan chévere y diferente para ganar dinero, te voy a dejar el sitio web, es bidupro.com. Y este sitio está desarrollado en inglés, pero puedes activar la traducción automática de Google Translator y ya te lo va a poner en español. Y además, recuerda que en la cajita de información yo te dejo un link donde vas a poder llevarte no 3 Pro Channels, sino 4 Pro Channels por 10 dólares y además te van a dar un código de referidos para que cada vez que tú vendas un paquete de Pro Channels te den un dólar y un Pro Channel adicional. Y de esta forma, cada vez que ustedes hagan una compra, yo voy a recibir un dólar. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado mucho. No olvides que yo siempre te espero en mis redes sociales, donde me encuentras como Tati Uribe M, también en el canal de vlogs que tengo con mi esposo, que es Tati Uribe y Cristian Vlogs. Yo seguiré buscando para ustedes más formas de ganar dinero por internet. Hay muchas formas diferentes, así que yo las voy estudiando, las voy analizando y se las comparto. Déjame en los comentarios qué te pareció, si tienes alguna pregunta. Y no siendo más, tú y yo nos vemos este jueves. Chao. Mua. Next, you have to fill out the form and accept the terms. If you'd like to receive the latest news about Vido, click the last box on the page. Click on Join Vido. Then you have to confirm your registration. Click on the Confirm button we sent you via email. This is how the email should look. After this, we can go back to the Vido Pro website and log in. Here we can buy vouchers. Step 1. Choose the amount you wish to buy vouchers for by clicking on these buttons. Click on Continue. Step 2. Give your referral code. If this is automatically filled out for you, just hit Submit. If this space is blank, you have to copy-paste here the referral code. It is a 12-digit alphanumeric code. In case you have a link, copy the last 12 digits of that link, which is the referral code you want to use. Hit Submit to see the number of your extra vouchers. Once you're done, hit Continue. Step 3. Fill out the form. Note that if you buy as a natural person, you don't have to give a company name and VAT ID. Hit Continue. Step 4. Confirm and pay. You can check your purchase here. Here's some interesting data. You can check your average net voucher price. VAT numbers differ in each country, so you probably see a different number here. Click on Proceed. You can pay here securely. Give the requested data for the purchase. Click on Proceed. Simple offers here to save your card details for future purchases. It is unnecessary to do this and can stall the payment process. Click on Payment. Then you are directed back to the V2 Pro website where you can see your successful purchase. You can check all your vouchers under Your Vouchers. All these vouchers have a unique code that is blurred here. You can sell or gift it later. This is not a live function yet, but V2 will update you via email once it is available. The next menu point is Referrals. You can find your personal referral code and link here. You can copy-paste your referral code. Hit Copy if you want to copy the referral link. You can find your invoices under Invoices. The rest of the menu is very obvious. Hope you find this video useful and could successfully purchase your first V2 voucher. A warm welcome to the V2 community. Make sure to check your email in the upcoming days and you'll receive exciting things from the V2 team. Thanks. Bye-bye. Bye-bye. Gracias.